Aunque tú me veas tranquilo, baby yo tengo que amiguirlo Yo me he soñado mil veces con aquella noche cuando tú y yo nos perdimos Yo sé que tú sientes lo mismo, aunque tú lo quieres decirlo Pero yo, bebé Yo me enamoré, no te lo digas Yo me enamoré Nunca te hecha a ti, demonio No me digas, va y te veo luego No me digas, va y te veo luego Yo que estás oyendo, baby aquí te espero Cuando estoy contigo yo me siento bien Como tú y yo, mami chula, dime quién Te gusta fumar igual que a mí también Y nos ponemos locos con la noticia Muchos te tiran pero tú eres mía Y quién diría que iba a enamorarme Seguimos juntos, no importa lo que digan Y solo Dios de ti puede quitarme El bebé, pa' de ese flow nuevo que te compré Pa' salir a dar una vuelta contigo Los dos combinados con los yo y Dante No te digan y te miran, eso lo sé Pero saben que no pueden pasarse Tienen que darnos banda y vivir sabiendo que tu corazón me robe Todavía llegan la vuelta contigo Y es una actividad busca Ya está Solo a LOC Y es una actividad Muy bien ttaj God Porque